Esta botellita de aguacate aquí, ¿te la lleva Jufra? Buenos días con alegría chicos, hoy es viernes y Fran ha ido hoy, me he levantado yo más tarde, como a las 9, son ya las 10 menos 4 porque llevo ya un rato despierta, porque ayer como visteis en el blog estuve editando y el vídeo no se subió, no se terminó de subir hasta cerca de las 12 y media de la noche. Madre mía, no sé qué le pasaba a internet, a youtube, no sé, el tema es que no se subía y me tuve que quedar despierta, Fran se fue la cama y me quedé despierta, así que hoy he ido Fran a llevar a William al colegio y yo me he quedado durmiendo un poquito más porque si no, entre que estaba con el cuerpo así como estaba, que no estaba bien del todo y no descansar, digo, vamos. Es un pájaro carpintero, no. Es unos pájaros que hay que tienen la ola azul y como que son un poquito agresivos, son más agresivos que los cuerpos y como este pelusa ahí, ¿ves que está allí en la esquina? 13 está aquí, el pelusa está allí, pues le provoca al pajarito, el pajarito le provoca. Chicos, me habéis visto quejarme de mi pelo últimamente mucho y es que lo tengo muy loco, mira este imposible de peinar, mira qué maraña, mira qué maraña de pelo. Bueno, entonces voy a ir a la peluquería ahora, voy a ver a mi amigo Del, que es mi peluquero, desde que llegué aquí, solo cambié un día y he vuelto otra vez porque, digo, para probar otra, pero no. Entonces voy a enseñaros más o menos cómo es una peluquería aquí, una barbería se puede decir, es una barbería. La típica esta de los sillones, que usa la navaja para cortar y todo eso. Así que vamos a ver qué os parece. Bueno, la verdad que son pintorescas y van como por puestos, cada peluquero tiene su puesto asignado y decoran sus puestos con cosas que les gusten a ellos y tal. Incluso he visto algunos que tienen funcos en sus puestos y pegatinas de fútbol americano, de básquet, un montón de historias. Así que estoy seguro que os va a gustar verlo. Así que voy a grabar por fuera y luego destranjéis un poquito así por dentro. ¡Gracias! ¡Hala! Mira, peladito para el verano, maravilla, ahora sí, ahora sí, jajaja, es súper pintoresco, el lugar, me encanta, me encanta la experiencia, la verdad, y ya es como mi mok, este hombre es como mi barbero ya, mi peluquero, súper agradable, siempre, así que muy contento. Una cosa curiosísima de las peluquerías, que eso en España no pasa, y es que cuando tú te pelas, hay que dejar tip, es algo que es común, igual que en un restaurante cuando vas a comer, hay que dejar propina aquí también, en la peluquería también, y es lo normal, lo común, que a nosotros nos choca por esa cultura en España, pero aquí es así, cuando vas a pelarte tienes que pagar lo que vale el corte más el tip, así que es súper, súper curioso, pero bueno, hay que adaptarse a lo que se hace en cada país. Me quedé sin batería arriba y os quería enseñar, pero me he quedado sin batería y como estaba haciendo cosas arriba, que, ay, qué maravilla que mi niñarte de vacaciones, qué maravilla que mi niñarte de vacaciones me puede ayudar en los crehaceres mañaniles. Gracias, mi amor, ¿eh? No, mi amor, gracias, porque así termino súper rápido, ha pasado el polvo y la aspiradora, ahora yo cojo y me pongo a limpiar los baños y a fregar el suelo y la casa escamondada, que... Exacto, te amo, que os quiero enseñar, bueno, tengo el pelo como si te lo tuviese sucio, pero realmente no lo tengo sucio, es que me he echado el aceite que me he echado en el pelo, pero os quería enseñar que este peto me lo compré, me lo compré en Sein y no me gustaba como quedaba sin cinturón, o sea, es que me quedaba así como raro, lo tengo que apretar un poco, es que ahora me lo he dejado sueltecito con el cinturón porque estoy haciendo las cosas y no me apetece... Es que, o sea, me he visto así para limpiar, o sea, solo se me ocurre a mí, pero es que no quería estar en pijama ya. Sí, vamos a ir a caminar. Bueno, es cómodo. O sea, tampoco me pongo las zapatillas y ya está. Y si no me cambio, vamos, para ir a caminar y después me vuelvo a cambiar para ir al colegio, o sea, que tampoco hay problema porque esto me lo quito y me lo pongo rápido. El tema es que es muy mono, así con el cinturón, me parece que queda súper bonito. Queda muy bonito así con el cinturón, creo. Y nada, ya esto está aquí porque voy a ponerme a friegar de arriba para abajo y ahora friego y ya dejo la casa lista, ¿no? Voy a hacer los baños y ya vengo, que yo os quería haber llevado conmigo en este proceso de limpieza, pero os habéis quedado sin batería y ya, pues digo, mira, por no bajar, cambiar la batería. Esto, lo otro, de verdad, qué flojedaza. Ay, Dios mío, hoy he descansado un montón, gracias a Fran, porque ha ido a llevar a William al colegio y necesitaba como dormir un poquito más. Y estar con las pilas más cargadas, porque hoy tengo que grabar una acción y tengo que hacer varias cositas, entonces tampoco quiero como, como eso, pues no estar a lo que estoy, por así decirlo. Así que hoy como tiene esta cortina de pelos, pelusa. Dios mío, es que pelusa hace o no era su nombre, de verdad. Voy a abrir las ventanitas y voy a poner el difusor, que huela bien, la casita, salido el sol. Maravilla. Vamos viendo la luz al final del túnel. Mira qué guapo, mi francisquito. Mira qué guapo le ha dejado el peluquero. Guapo ella, ya lo he enseñado. ¿Has enseñado? Qué guapita él, hombre. Qué cosita más chica. He enseñado un poquito de la peluquería. ¿Ah, sí? He grabado un poco así como de Stray Me, porque... Claro. ¿Había mucha gente? ¿El peluquero cubano? Esa peluquera mola mucho. ¿Había mucha gente? Ah, que tal. Sí, muchos niños. Por eso no quería... Ah, claro. Muchos niños tratando por otro lado. Te ha dejado muy bien hoy, ¿eh? Sí. Y además me lo he dicho hoy, hoy cortito, que estaba en verano. Sí, sí, no, no, te ha dejado muy bien, porque la otra vez, el que fuiste anteriormente, te dejó mucho aquí. Ajá. Te ha dejado muy cortito, muy bien. Me he dicho que ya no hay cortito, que hay en verano. Claro, para que te aguante antes de ir a España, por lo menos. Un mes, más o menos. A ver si consigo... En España que José me pede. Para la boda. Sí, no, José... Eeeh... Eeeh... Ha sido Manuel. Ay, Manuel, yo tengo muchas ganas de ir a ver a Manuel. Podemos pasarnos. Pues, no, es que directamente le voy a decir a Manuel, porque así me peina a mí también para la boda. Claro. Que yo estaba pensando, necesito que me peinen y me maquillen para la boda, ¿eh? O ya está. Ya le voy a estar escribiendo. Manuel, peluquería y maquillaje. Que más, 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 tarito, tito, 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 tito. Bueno, me he cambiado. Me he puesto un pantaloncito corto para irnos a caminar. Quiero un minuto de silencio. Bueno, un segundo. Un minuto no menos. Por mi plantita que, no sé por qué, de repente, se ha echa muscado. O sea, se ha atropeado, no lo entiendo. O sea, no sé. Poca luz, ya entiendo. Poca luz y ahora ha cambiado el sol y da directamente ahí en la ventana. Pues nada. Se ha echa muscado. Se ha seca. Se ha seca. Y el agua está húmeda, pero la planta está seca. Pues nada, todo... Esto es un... Aprende y... ¿Cómo es? Un... Prueba y error, ¿no? Prueba y error, pues Rory... No sé cómo es. Bueno. Nos vamos a caminar un poquito. Y... Para activarnos. Para activar las piernas. Para el día. Toda la mañana. Toda la mañana de papelero. Sí. Toda la mañana. Hoy me levanto. Como se nota que ya estoy bien, ¿eh? Que ya me noto. O sea, ya ha sido como descansar. Mi madre siempre, que está mala, dice... Yo hago terapia de sueño. Es que me lo quita. Dos días en la cama metía durmiendo. O sea, dormir. Dices, ¿qué es lo que me quita? Dormir. Y yo, es verdad. Dormir es todo. Me levanto con otra actitud. Que ayer estaba deprimida. O sea, una tristeza increíble. Y una cosa. Y un... Yo, esto no me pertenece. No entiendo por qué estoy así. Y hoy ya... Mucho mejor. Mucho mejor. Estoy mejor. Es viernes. Vamos a andar. Y ahora con la... Uy, no hay sol. Para darme mis diez minutitos de sol. Puedo que... Puedo que... Puedo que así que mejor, ¿eh? Te digo, ¿eh? Porque... No me parece que lo que hace últimamente. Ya. Y hoy va a venir el Aya con nosotros en la bici. A por William. No le has dicho nada, ¿no? No. Para darle la sorpresa. William está últimamente con la hermana. Tampoco quiero. Es que... No me voy a dejar de ilusiones. Claro, claro. Vaya, sé que... Pues sí. Bueno, vámonos a andar. Madre mía. Barbacoa, segundo día consecutivo, que me llueve. Voy a quitar la bandeja. Que se me está empapando. Que se me está empapando. Sí. Estoy haciendo un solomillito de cerdo. Mira. Tintón. Pero está lloviendo. Nada más que está tapada la carne. ¿Verdad? Tiene guasa, ¿eh? Tiene guasa, ¿eh? Está lloviendo bien, ¿eh? Mira la vuelta a la carne. Oye, ahí no está. Mira un poquito. Estáis mojados. Uy. ¿Esto por qué? No hay nada de luz. Nada de luz. Oye, por cierto. Ha escrito una madre del colegio que su hija está con flu, con que la gripe. Porque le había hecho el test y que le había dado positivo en flu, en gripe. Y que, bueno, que es lo que anda. Así que imagino que, aunque no la había llevado al colegio en estos días, pero que lo ha debido de coger en el colegio y está claro. O sea, por lo visto hay como una oleada, que no es COVID, que me dijiste, madre mía. Yo cada vez que digo que estoy enferma, todo el mundo me dice, eso es COVID, eso es COVID. O sea, hay un montón de gripes diferentes, resfriados, que no es el COVID. Que podría ser, sí, ya lo hemos cogido. Pero no es el caso. Total, que es una gripe que hay, se ve, que no es el COVID, es otra gripe, una gripe. Y está agarrando a todo el mundo, a todo el mundo. Yo está claro que ha sido una gripe así fuerte, porque, madre mía. O sea, bueno, la cogió la Aya, luego William, yo, Fran, todos, todos lo hemos cogido. De hecho, Fran es raro, porque Fran ha estado para arriba, para abajo. Yo creo que Fran va a ser el siguiente, porque ha estado como yo, esto. Pero sabes que es como una gripe larga, ¿verdad? Como con una incubación, ¿verdad? ¿Qué a ti te pasó? Estuviste como un día mal o algo así, sentías mal. Al día siguiente ya estabas bien, luego te caíste mala, así todo. Pero bueno, Francisco está indignado porque hay que salir a hacer una barbacoa. Yo creo que estamos en Florida, pero es que hace un momento hacía... Cuando hemos ido... Yo he hecho una carne más jugosa. Sí, ¿verdad? Jugosita, jugosita. Se mea. Se mea. Ay, 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 sí. Ya está. Ay, oye, la Aya tiene el pelo. Dice que ha venido a oficiar del colegio de William. Y que hoy tiene la Aya las audiciones para... ¿Cuándo empezarías? Después, ¿no? En agosto, ¿no? Sí. En agosto hay una semana que es campamento. Ajá. No, sí, aquí. Perfecto. Pero empezar, 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 llegar. Genial. Y es como una escuela de... Porque hacen todo. O sea, no es solo hip hop. Hacen de todo. O sea, ella daría un montón de asignaturas. Sí, es una escuela de baile. Pero de... Es una escuela de baile, pero no solo da hip hop. ¿Sabes? Da como... O sea, yo no daría solo hip hop. Yo hago... Haría hip hop. Eh, ballet. Eh, acro. O sea, acro no. Bueno, hay mucha. Menos tap. Tap dice que no. El claqué. A mí me encanta. Digo, ¡eso está guay! Ay, 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 ay. Están muy guay esas escuelas porque como que abarcan un montón de cosas. Te lo vas a pasar súper bien. Bueno, primero de todo, no puede ser más bonita mi niña. O sea, mirad qué cara. Qué bonita, eh. Dios mío. ¡Ay! Pero es una ladronzuela de guante blanco. O sea, además sin pedir permiso ni nada. Ya me ha quitado la camiseta. Luego dice... Bueno, ya no dices que no te gusta mi estilo. Por algo será. Esta camiseta no me ha gustado. Lo único. Lo único. ¿Qué? Pero qué fresca. Qué fresca, vamos. Ay, chicos. Chicos, chicos, chicos. Mirad. Ha sido una tarde súper improvisada y súper bonita porque este mediodía me llamó Rosa. Noe, ¿dónde estás? Que queremos pasarnos Eliana y yo. Eliana, ya sabéis que es la... Bueno, ya sabéis. No sé si se lo sabéis. Pero es nuestra broker de seguro médico. O sea, que nos ayuda con todo el tema del seguro médico. Si tenemos cualquier duda. Esta siempre nos apoya un montón. Entonces... Pero no la habíamos... Todo era por teléfono. No la habíamos conocido en persona todavía. Y... Y como hemos... No sé si os dije, ¿no? La llamaban... O sea, el otro día que hemos cambiado de seguro médico a otro que nos interesaba más y tal y cual. Por lo que nos tocaba en la ciudad. O sea, que podíamos coger los médicos, los hospitales y el urgent care de la ciudad. Y entonces iba a traernos las tarjetas y dice... Así ya os veo. Y nos conocemos en persona. Y... Y nada. Han estado aquí. Rosa y ella. Lo hemos pasado súper, súper bien. Una tarde súper agradable. De hecho, se nos ha ido la tarde. Yo no me he terminado ni el café hablando de la vida en general. Lo hemos pasado muy bien, muy bien. Una tarde súper agradable. Me encanta porque... Siempre con Rosa es igual. O sea, que parece que cuando... O sea, me pasa con un montón de gente. No vamos a... Vamos a vernos, vamos a vernos. Sí, sí, sí. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Pero como... Que se van dejando, vamos dejando, vamos dejando, no sé qué. Pues igual con Rosa. Era como... Sí, tengo que... Sí. Después de la casa. Porque Rosa no había venido ni a ver la casa ni nada. La casa nueva. Y fue quien nos vendió la casa. Y... Bueno, quien... La Real Torque. Nos ayudó con la casa, ¿no? Que no era suya la casa, sino la Real Torque. Nuestra Real Torque. Entonces no la había visto con la reforma ni nada. Pero es lo típico. O sea... Vamos a quedar. Sí, sí, vamos a quedar. Vamos a ver. Nos quedamos para comer. Esta semana. Que viene. Nada. Y ahora me dice... Que voy ya. Ahora sí. Así sí. La vez, pues tiene que ser el momento. Y estamos al lado. Da igual. Así somos. Así somos. Y nada. Hemos hecho una tarde súper agradable. Y es que yo soy... Yo, de verdad. Yo digo mis amigos porque me quieren. Porque... Sí, esta semana. Lo que pasa es que... Tengo, por ejemplo, a mis amigos. Los que nos vemos todos los fines de semana. Porque ellos... Mañana. Sí, venga. Entonces ya sí. Porque si no, como si fuese por mí. Cuando la gente ve que en mis manos queda. No olvídate. No olvídate porque yo empiezo mañana. Mejor mañana. Me lío. Total. Que, por cierto. Que hablando de todo este tema. De las amistades. O sea. ¿Os podéis creer que Sergio no lo hemos visto? ¿Cuándo fue la última vez? Están jugando al fútbol. En el salón. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a Sergio? ¿Uf, de noviembre? ¿Noviembre? Que no. Yo creo que antes. No. ¿El huracán? ¿Cuándo el huracán? ¿No? ¿Cuándo el huracán? ¿Cuándo el huracán? ¿Después lo vimos? Sí vino a casa una tortilla. ¿A comer tortilla? Noviembre fue. Noviembre. De noviembre. Sergio. ¿Os lo podéis creer? Que ya la gente nos decía. ¿Os habéis peleado? Seis meses. No lo vemos. Como tenemos el grupo de WhatsApp. Nos hablamos todos los días. No para. No para. Todos los días. Es que como que te sientes que te ves todos los días. O sea. Como que hablas todos los días. Y entonces como él vive en Miami. Está mal. O sea. Quiero decir. Sí. Íbamos a quedar hace dos semanas. No sé. Hace cuántas semanas. Al final algo sur. Que por un lado. Por otro. Luego. La última vez que ya íbamos a quedar. Su padre estaba malito. Y hoy escribe y dice. Y nos manda una foto. Nos manda una foto de los tuppers. Y me dice. De unas. De la carne. Y dice. Mañana barbacoa. Y me ayudas. Esto es porque me ha interesado. En Sergio Lara. Porque quiere que le ayude con su jardín. Y como quiere que le ayude con su jardín. Ahora sí. Está remodelando todo. Y yo le estaba ayudando. ¿Qué? ¿Probamos los helados o no? Ah. Venga. Claro. Venga. Y vamos al Trader Joe. ¿No? Ahora después. Ya. Sí. Bien. Venga. Total chicos. Que nos vemos mañana. Después de no sé cuánto tiempo. Pero. Yo creo que a todo el mundo le pasa. ¿No? Cuando ya tiene su familia. Su cosa. Y no es que no quieras ver a esa persona. No es que si no. Simplemente es que no surge. Que no surge. Que no. Que una cosa por una. Una por otra. No sé qué. Total. Que. Que nada. Pero lo bueno es que luego te ves. Y es. Como si tuvieses visto ayer. Eso es lo bonito. ¿No? De las amistades reales. Entonces. Ya está. Nos vemos mañana. Pero que yo le he dicho. Digo. Es que eres mortal. Porque. Y además. Otra cosa de las amistades. Es que. Tú tienes que conocer. Cómo son tus amistades. Y quererlas. Tal como son. Con sus taritas. Y sus cosas. Porque le digo yo. No has venido a ver a la casa. Pero bueno. Como si no. No te voy a ver. Argentino. Pues entonces. Tendré que. Tendremos que ir nosotros. A tu casa. Porque si tenemos que esperar. A que tú vengas. A la nuestra. Aquí. Para ver la casa. Pues no te vemos. Hasta. Yo que sé. Hasta que William. Haga. Termine la universidad. Vaya. Así que nada. Vamos a ir. Y vamos a hacer barbacoita. Y. Y vamos a echar el día. Mañana. Correño. Y el domingo. Tenemos. Fiesta. Con los padres del colegio. La fiesta de graduación. Pero. Por nuestro lado. No con el colegio. Sino que nosotros. Lo hemos organizado. Los padres. Entonces. Hemos alquilado. Un pabellón. Y vamos a estar allí. Ahí. Lo que os iba a decir. Es que me han traído. Nos han traído. Mirad. Pansito dulce. Que no tenéis. Ni idea. De las ganas. Que yo tenía. De probarlo. Me recuerda mucho. El bollito de leche de España. Que. Cosa. Más. Rica. Por favor. Mira. Lo hemos comido. Entero. Esto. Mañana. Para desayunar. Lo tengo. Bueno. Seguro que a la ya le gusta. Y también nos han traído. Tequeños. Tequeños. Para esta noche. Tequeñitos. Mirad. Que cosa más rica. Tequeñito. Con su salsa. Pequeñera. Tequeños. 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 Así que nada. Hemos hecho una tarde súper, súper agradable. Y ahora vamos a hacerlo el helado y luego nos vamos a ir al Trader Joe's. ¿Qué? ¿Es eso? ¿De helado? ¿De qué? De muerte por chocolate. ¿Muerte por chocolate? Sí. Sí. Sí que vamos a morir por chocolate. Maravilloso. Maravilloso. ¿No vamos a grabar todo eso? Sí, sí. ¿No vamos? No, no. Todos nos vamos a probar. Solo vamos a probar ese. Hemos sacado el helado de muerte por chocolate. De el congelador. Está congelado. Entonces lo ponemos aquí en el recipiente este. A ver si vamos a hacer. Es que hay que usar esto, ¿eh? Madre mía. ¿Cuándo te regalé yo esta maquinita? Según él porque estaba esperando al verano. Ahora, supuestamente, hay que darle al botón de ice cream. Dale a ese botón. Pulsado. Porque te hace gelato, smoothie bowl, sorbetes. De todo. Milkshake. A little ice cream. Guau, como se... Ha acabado, ¿eh? Sí. Guau. Terminó. Ahora, espérate, ¿eh? Supuestamente ya tenemos helado. ¿Veis? Uy, Dios mío. Helado, mira, mira. Guau. Ahora, entonces, la gracia es esta. Haces un abuelo en medio. Ajá. Y le pones las cosas estas. ¿Ves ahí? ¿Vale? ¿Sí? Ahora le pones... Todos estos por ahí dentro. Eso es muy grande, ¿no? No, para nada. Porque a quien le toque... Ahora muele. No, no, lo muele. Lo mezcla. Con lo que me toca, puedo mirar. ¿Qué se lleva? Y las pepitas de estas, por ejemplo. Volvemos a cerrarlo. Y volvemos a hacer eso, ¿no? Y ahora, mixing. Mix. Lo mezcla. ¡Hala! Ahora, supuestamente, te van a tener un atado. Uy, eso se ha quedado ahí. Uy, qué peligrosidad, ¿no? No pasa nada. Y ahora ya... ¿No ves? Es como helado de restaurante. El helado de heladería, ¿eh? Toma ya. Guau. ¿Eh? Y ahora hay que probarlo. Ese me gusta. Este, alo. Si me gusta... Bueno, es muy bien. Te lo comes. ¿Qué tal está? La muerte por chocolate. A ver, yo lo voy a probar porque no me apetece... No, poco. Yo voy a probarlo. Y además se puede, pues voy a congelar, ¿sabes? ¿Tú tienes un poquito más o qué? Está buenísimo. Mucho cachito. Está bueno, ¿no? Está bueno, ¿no? Muy rico. Muy, muy rico. Lo bueno que ahora se puede volver a congelar. Entonces, cuando lo cogea otra vez... Y luego la muerte y vuelve a hacer otra vez este. ¿Te gusta, Julián? Sí. No habla. Solo come, así que está bueno. Bueno, y salimos de nuestra tradición de los viernes. Que siempre vamos a... Siempre comemos pizza. Pero, como sabréis, si os acordaréis, ayer me quedé con antojo de alitas. De aquí, del José. Del tío José. Y como el domingo tenemos la cena de... La comida del colegio de William, de los papis, van a pedir pizza. Vamos a pedir pizzas. Pues hemos dicho, para no comer dos días seguidos pizza. ¿Cuál es esto? Que hace frío ahí dentro. Por cierto, hay luna llena. No se ve, está por allí. Es de noche llena de... De noche de lobos. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Así que nada, vamos a comer alitas de pollo. Y patatas resorte. Que le gustan a mi niño. ¿Eh, Willy? Eh, eh. Ten cuidadito, mi amor. Mamita. Así que vámonos, que vámonos. El tío José. Yep. Estamos aquí, tradicional campeonato de tres en raya. Me ha ganado dos veces, pero os juro que me ha ganado además. O sea, sin... Con todos los de la ley, ¿eh? No dejándole, sino que me ha ganado por toda la cara. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Todo este niño. Yo vas a ver, ayer hubo un juego de los hits y hubiera estado bien haber venido aquí. Próximo juego de los hits vamos a venir. Sí. ¿Cuándo es? Ya no, ya acabamos la temporada. Sí, no. Ahora son los play-offs, ya en la final. O sea, en la final. Contra... No, no es el tramposo. Yuta. Ahora has puesto uno más. ¿Qué es lo que es? No, no. Ahora sí, ahora sí me has engañado. Has puesto dos a la vez, dos corridos, ¿no? No. Sí. Ahí, ahí. No, porque no había jugado. Ah, no, yo he puesto tres, es verdad. Pero, ¿qué me está pasando? Tres a cero. ¡Ah, yo he puesto tres! De verdad, Dios mío, William. No entiendo nada. Es que te has puesto aquí y yo no me entiendo. Llegó la comida. Nuggets. Nuggets. Nada queman, ¿no? La salsa. Y el platito. Las patatas resortes. Mira qué pintor. Más. Qué ganas tenía. Desde el otro día, señores. Y esta salsa de roque también está rica. Sí. Está muy yami yami. Bueno, pues ya, peliculita, ¿cuál vamos a ver? Los crímenes de la academia. Esta es la peli que vamos a ver. Los crímenes de la academia. Así que nada, chicos, vamos a cerrar aquí el vlog. Espero que os haya gustado el vlog de hoy. Que os haya entretenido. Que os hayamos acompañado en un ratito del día. Y nada, nos vemos mañana. Ponedos la cara que va. ¡Qué bobo! Hasta mañana. Chao. 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 Chao.